Hola de nuevo a toda la comunidad de Open Lab. Les mandamos saludos desde aquí, Open Lab Copilco, Community Lab de Ciudad de México que ya conocen. A los que nos escuchan por primera vez, les platico que Open Lab es una organización de científicos jóvenes mexicanos que nos dedicamos a compartir conocimiento en general con nuestra comunidad. Lo hacemos de diferentes maneras. Seminarios, congresos, cursos, talleres, simposios. Y en esta contingencia estamos en una dinámica en la cual vamos a estar compartiendo con ustedes webinars. Webinars además de invitados que apreciamos bastante y que admiramos mucho por su trayectoria académica. Entre ellos pues hemos abordado diferentes contenidos en diferentes áreas de las ciencias biológicas. Y bueno, hoy en particular tenemos algo bastante interesante. El webinar va a cargo de Santiago Martínez Legaspi, un gran amigo y colega que pues conocemos desde hace un par de años. Y bueno, que hoy nos viene a hablar de algo bastante interesante que además ya por ahí había aparecido entre las sugerencias de temas que abordemos que, bueno, pues es la nanotecnología. Entonces, les platico un poquito de Santiago. Santiago es ingeniero químico y biólogo degraseado de la Universidad de Princeton en New Jersey. Su tesis de licenciatura se enfocó en la síntesis y purificación de las enzimas encargadas de procesar la modificación postproduccional del péptido Aztexin-1. Después de la licenciatura, Santiago trabajó como investigador en la Universidad de Rice, en Texas, en donde estudió la interacción entre nanopartículas y el proceso celular de autofagia. Específicamente en esta investigación se exploró la manera en la que ciertas propiedades fisicoquímicas de las nanopartículas afectan la interacción de las nanopartículas con la autofagia. Santiago ha trabajado como docente a niveles de preparatoria, licenciatura, y se encuentra actualmente ejerciendo como docente en Ciudad de México. También ya estuvo por ahí colaborando con nosotros en uno de nuestros cursos. Y, bueno, les platico que en particular conozco a Santiago de un programa bastante interesante internacional de comunicación de las ciencias que se llama Clubes de Ciencia México. Entonces, bueno, les platico así súper breve que Clubes de Ciencia pues es un programa hermano, tiene un objetivo compartido con Open Lab, que es justamente compartir el conocimiento con la comunidad. Y Clubes de Ciencia trae cada verano, con excepción de este año, trae normalmente investigadores y estudiantes de diferentes partes del mundo para impartir talleres de ciencia en diferentes estados de México, ¿no? Entonces, pues por ahí estén atentos. Ahorita se está haciendo Clubes de Ciencia, pero en una edición interesante porque es de manera virtual. Chequen ahí sus redes sociales, Clubes de Ciencia México, Open Lab MX, que es en donde nosotros vamos a estar transmitiendo los siguientes webinars. Por cierto, también invitamos a un colaborador, bueno, a uno de los fundadores de Clubes de Ciencia a dar un webinar. Entonces, en breve lo vamos a tener por aquí también. Sin más que agregar, pues, Santiago, te doy la bienvenida. Es un placer nuevamente coincidir contigo. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación porque teníamos muchas ganas de que nos compartieras también en este foro pues algo de lo que has estado haciendo en RISE. Entonces, pues, sin más que agregar, te doy la bienvenida y, pues, cuéntanos acerca de la nanotecnología. Gracias, Jorge, y hola a todos. Es para mí un honor haber sido invitado por Open Lab y poder compartirles información sobre un tema que a mí me fascina, el cual es la nanotecnología y específicamente dentro de la rama de la nanotecnología y uso de nanopartículas para aplicaciones médicas. Bueno, Jorge decía compartir un poquito de lo que se ha hecho en RISE. Pues, les voy a compartir un poquito de lo que aprendí en RISE. Mi trabajo de investigación específicamente en RISE no encaja 100% con el tema de nanopartículas y aplicaciones médicas. Mi investigación era más fundamental, pero, pues, aún así les puedo compartir las preguntas un poquito de ese tema. Pero, como les digo, mi presentación va a ser realmente un resumen a grandes rasgos del uso de nanopartículas que son parte de la nanotecnología. El campo de la nanotecnología es inmenso. Hay muchos diferentes usos en muchas diferentes ramas de ingeniería. Como aquí nos enfocamos en las ciencias biológicas, pues, entonces, obviamente existe el uso de nanopartículas y todo tipo de nanotecnología en ciencias biológicas. Y me enfoco específicamente en las nanopartículas y ya explicaremos cuáles son algunas definiciones para que nos entendamos mejor en el campo de la nanotecnología. Pues, muy bien, entonces les comparto mi pantalla. ¿Para qué podamos usar este webinar? Ok. Entonces, como les digo, el tema que vamos a ver hoy específicamente es nanotecnología en forma de nanopartículas y cómo se pueden usar para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Entonces, cabe destacar que, pues, ahorita son realmente no muchas las formulaciones de nanopartículas que se encuentran aprobadas en Estados Unidos u en Europa para su uso clínico. Entonces, mucha de esta investigación se encuentra apenas en desarrollo, pero aún así es muy interesante los alcances que puede tener la nanotecnología a través de nanopartículas en el campo médico. Quisiera empezar con una cita de Richard Feynman, un premio Nobel de Física. A él se le atribuye la inspiración para el campo de la nanotecnología, o bueno, de cierta manera, algo de la inspiración para el campo a través de una presentación que dio en 1959, el título lo encuentran abajo a la izquierda, hay mucho espacio abajo, que significa prácticamente entre más pequeños nos vamos. Entonces, haciendo una traducción de la cita, dice que un sistema biológico es muy pequeño, muchas de las células son minúsculas, pero están muy activas, producen diferentes sustancias, se mueven, vibran, y hacen toda clase de cosas maravillosas en una escala muy pequeña. También guardan información. Entonces, consideremos la posibilidad que nosotros también pudiéramos hacer algo muy pequeño que hace lo que nosotros queramos, que podamos producir un objeto que maniobre al mismo nivel celular e intracelular. Entonces, pues esta cita van a ver cómo se aplica en el uso de nanotecnología y la interacción de la nanotecnología con los sistemas biológicos. Bueno, entonces, para darles una idea de cómo voy a presentar mi información, primero vamos a platicar un poquito de las nanopartículas, como una parte de la nanotecnología, después vamos a ver información sobre las propiedades y los usos que se puede dar a las nanopartículas en medicina, voy a darles ejemplos de los usos que mencionaré, y al final encontré un ejemplo interesante que aplica a la situación actual de COVID, con la pandemia de COVID-19, cómo se puede usar las nanopartículas para mejorar la tecnología que se está desarrollando para el diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Pues bueno, empezamos con nanotecnología y nanopartículas. Entonces, la nanotecnología se refiere a materiales o procesos que suceden a nivel nano, del nanómetro. Entonces, aquí, por ejemplo, les doy una idea de la escala. Un nanómetro ocupa más o menos 3.5 átomos de oro. Y bueno, si ponemos una escala en metros, podemos ver que del milímetro para abajo tenemos diferentes niveles de tamaños. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este espacio nano es tan importante para muchas aplicaciones y específicamente para aplicaciones en ciencias biológicas? Pues es porque nos podemos dar cuenta que en este espacio nano suceden cosas muy interesantes, como ya mencionábamos a través de nuestra cita de Richard Feynman, muchos procesos biológicos intracelulares suceden en la escala entre un nanómetro y cien nanómetros. Podemos ver proteínas, anticuerpos, ribosomas y ciertos virus, así como la molécula del ADN, se desempeñan dentro de este rango de tamaños. Entonces, los materiales fabricados pueden ser, pueden tener también, pueden existir también dentro de este rango de tamaños. Y aquí es donde encontramos a las nanopartículas. Aquí hay solo dos ejemplos, pero ya les hablaré un poquito más de los tipos de nanopartículas que existen. Pero entonces, la parte interesante es que pueden interactuar con sistemas biológicos a este nivel intracelular. Y es una interacción diferente a la que podría suceder a nivel molécula o a nivel material de mayor tamaño, material microscópico. Entonces, es por eso que nos interesa este espacio de rango nano para generar tecnología. Aquí lo tienen. Y como pueden ver, de alguna manera, los virus y ciertos ensambles de proteínas se consideran nanopartículas naturales. Entonces, tenemos ya nuestra primera definición. Cualquier estructura que se mantenga en el rango nanométrico, se le puede llamar nanopartícula. Y esto incluye estructuras naturales, así como estructuras producidas por el hombre. Entonces, ¿qué es la nanopartícula específicamente? Aquí es donde yo les quiero dar no definiciones. El campo no tiene realmente definiciones establecidas, pero podemos darnos una idea de cómo se distribuye la nanotecnología. Entonces, uno de los primeros aspectos a considerar es la dimensión. Entonces, dentro de un espacio tridimensional, podemos tener una, dos o tres dimensiones en escala nanométrica. Entonces, cuando tenemos una sola dimensión en escala nanométrica, a eso le llamamos, pues, una capa, una superficie a nivel nanométrico. Si tenemos dos dimensiones, entonces podemos estar hablando de estructuras más largas, membranas, poros, cables. Y finalmente, si tenemos tres dimensiones a nivel nanométrico, pues ya tenemos partículas que son, que tienen todas sus dimensiones a nivel nanométrico. Esa es una nanopartícula, un material que tiene sus tres dimensiones a la escala del nanómetro. Otra parte importante es, una vez que llegamos a este nivel, sobre todo de este lado que vemos a las nanopartículas, podemos tener diferentes morfologías, podemos tener una proporción, longitud, altura más larga o más pequeña. Entonces, podemos tener diferentes formas esféricas o de formas poligonales. Digo, la verdad es que, en cuanto a nanopartículas, el campo ha avanzado lo suficiente como para tener diferentes, como para, precisamente, sintetizar nanopartículas de muchos tipos de tamaños y dimensiones. También tenemos la composición. Entonces, nuestras nanopartículas pueden componerse de un solo material y o pueden ser compuestas. Esto lo vamos a explorar un poco más a fondo cuando platiquemos de nanopartículas multifuncionales. Pero, pues, sí tenemos diferentes composiciones de nanopartículas. Y, finalmente, pues, una vez que llegamos a nuestro sistema de nanopartícula, existen otras métricas que serían nanopartículas homogéneas o nanopartículas dentro del rango nano de tamaño, con diferentes tamaños, y podemos tener agregación de estas nanopartículas. Pues, muy bien. Entonces, como les digo, estas definiciones vienen de este artículo, pero a mí me gusta, por lo menos nos da una idea de las diferentes formas y diferentes maneras en que caracterizamos nanopartículas para todo tipo de usos. Entonces, ¿por qué las nanopartículas son interesantes, además de su tamaño? Pues, es porque el tamaño de la nanopartícula nos permite tener unas propiedades que no son las mismas que un material de mayor tamaño. Entonces, pues, obviamente el material en sí nos da una propiedad a usar, la agregación de la partícula puede ser importante, la concentración, lo que le ponemos alrededor a una partícula, la forma, como ya decíamos, es amorfología, y todas las partículas normalmente también tienen una carga en la superficie, la cual afecta su interacción con los sistemas biológicos. Una propiedad importante que se genera en la nanotecnología es el incremento en el área de superficie. Entonces, podemos ver aquí en este esquema que conforme tomamos la misma, una partícula de una cierta masa, conforme vamos reduciendo sus dimensiones de longitud, incrementa el área de superficie, y esto realmente sucede en algún punto exponencialmente, ya que nuestra proporción de área de superficie a masa, conforme nos acercamos a los tamaños nanométricos, pues, tenemos que un área mucho más grande por masa de material. Y esto nos va a dar dos oportunidades, bueno, nos va a dar una oportunidad y un reto. El reto es que conforme incrementamos el área de superficie, se incrementa la energía superficial, la cual quiere ser reducida. Entonces, esto es lo que produce la agregación de las nanopartículas. Pero, mientras aumentamos el área de superficie, tenemos un área mayor donde puede suceder algún tipo de interacción, ya sea que las nanopartículas se encuentren diferentes, y tengan diferentes interacciones con sistemas biológicos, por ejemplo, en otros campos, como la catálisis, entre más superficie de área tengas para la catálisis, mejor los resultados. Entonces, ahí es donde tenemos el beneficio de un incremento en el área de superficie, pero el reto de mantener a las nanopartículas en un estado no aglomerado. Y bueno, siguiendo con las propiedades interesantes, las nanopartículas tienen, por su tamaño nanométrico, propiedades magnéticas y espectrofotométricas, que son muy importantes para su uso en aplicaciones médicas. Aquí, por ejemplo, podemos ver nanopartículas de oro. Esta es una solución de oro, de guión de oro a pozo, que podemos ver es amarilla, y conforme vamos formando lo que se llaman, cuando las nanopartículas son muy pequeñas, a veces se les llama también nanocristales, ya que tienen una estructura, una morfología cristalina, de material cristalino, y pueden llegar a ser tan pequeñas como 2, 3 nanómetros. Entonces, la definición entre partícula y cristal, pues está abierta, pero entre más pequeños, pues más se les llama cristal que partícula. Pero conforme se van formando los nanocristales, y las partículas crecen en tamaño, también cambia sus propiedades de su espectro de absorción, pues es lo que podemos ver aquí. Entonces, esta absorción, este pico de absorción que se genera a través de los nanocristales es muy único de nanopartículas de oro. Estas son nanopartículas de oro. Igualmente, si hacemos nanopartículas de materiales magnéticos, como el fierro, el óxido de fierro, podemos tener propiedades magnéticas que nos permiten usar las nanopartículas como contrastes de resonancia magnética. Entonces, aquí podemos ver que nuestras nanopartículas nos van a ayudar a dar contraste en la relajación transversal de la resonancia magnética. Y en este ejemplo específico, diferentes combinaciones de cristales para generar las nanopartículas con diferentes átomos producen diferentes niveles de contraste que pueden ser útiles para la imaginología. Eso lo vamos a abordar también en esta plática. Y finalmente, tenemos otro tipo de nanopartículas que se le llama puntos cuánticos, los cuales funcionan de una manera muy interesante, son semiconductores y producen fluorescencia de manera discreta. Una vez más, por el tamaño de la partícula, produce un efecto cuántico en la que a una misma absorción se produce un espectro de emisión que va cambiando con el tamaño de la nanopartícula. Entonces, una vez más, estas propiedades específicas de la nanopartícula por existir en el rango nanométrico son importantes y son también parte de lo que hace única a las nanopartículas para usos médicos. Y otra parte que hace única a las nanopartículas por encima de otras nanotecnologías pues es la facilidad con la que pueden ser inyectadas y que pueden recorrer el cuerpo dentro de nuestra vasculatura. Bien, entonces, pues ya que tenemos una idea de las nanopartículas y sus propiedades, las nanopartículas, como las conocemos más recientemente en el campo de la medicina y la nanomedicina, son lo que se le llaman nanopartículas multifuncionales. Entonces, realmente son nanopartículas que se usan para imaginología o terapia y son nanopartículas que tienen diferentes partes que sirven una función específica. Normalmente tienen un núcleo y el núcleo está cubierto por diferentes moléculas que le ayudan a la nanopartícula a reconocer un tipo de célula o un área del cuerpo humano donde se quiere que resida esta nanopartícula. Se pueden encapsular medicamentos o se pueden encapsular también radiosondas, floroforos o ARNs cortos de interferencia. O sea, realmente una vez que tenemos nuestra nanopartícula en su forma como andamio, pues se le pueden hacer las modificaciones necesarias para la aplicación deseada. Y, como mencionaba, una parte importante de la nanopartícula es su facilidad de circulación a través de la vasculatura y la razón por la que mucha de la nanomedicina se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de tumores de cáncer es por un efecto que se llama un efecto de permeabilidad y retención aumentada efecto EPR por sus siglas en inglés lo cual nos dice que en una vasculatura normal normalmente tenemos bastante poca permeabilidad entre las células endoteliales y el intersticio del cuerpo de diferentes órganos pero en una vasculatura de tumor hay más permeabilidad entonces podemos ver que una comparación siempre interesante es nanopartículas contra quimioterapia, por ejemplo en el tratamiento de cáncer entonces podemos ver que la quimioterapia con moléculas pequeñas pues genera permeabilidad en todo tipo de vasculaturas por lo que pues la quimioterapia puede ser bastante dañina para el cuerpo sin embargo las nanopartículas técnicamente tienen esta facilidad de acceder mayoritariamente áreas de tumores porque la vasculatura de tumores tiene más permeabilidad muy bien entonces para resumir un poquito los usos de medicina y después y darles unos ejemplos de estos usos pues podemos usar nanopartículas para imaginología específicamente resonancia magnética o fluorescencia hay otras modalidades pero pues eso una vez más para mí esto es un resumen para que ustedes empiecen a dar una idea y pueden investigar más a fondo y por su cuenta y si están pensando en algún tipo de trabajo de posgrado pues también pensar en esta rama también se pueden usar para administración dirigida de medicamentos para el tratamiento de enfermedades una vez más mucho del enfoque y la mayoría de los ejemplos que voy a presentar son en relación al cáncer entonces la idea de poder funcionalizar las nanopartículas para dirigirlas directamente a las células cancerígenas y que puedan ahí soltar un medicamento que con el que se sintetizan pues es diferente a que si el medicamento se está fluyendo por todo el cuerpo y no directamente al tumor finalmente también se usan en la detección de biomoléculas para diagnóstico y estudios mecanísticos entonces para diferentes formas en las que podemos detectar biomoléculas ya sea proteínas o ADN o pequeñas moléculas de metabolismo las nanopartículas pueden ser herramientas para mejorar este tipo de pruebas y finalmente algunas nanopartículas por sus propiedades pueden tratar enfermedades directamente esto es más que nada una vez más enfocado en el tratamiento de tumores y lo vamos a ver vamos a ver unos ejemplos empezando con imaginología pues podemos primero hablar de las nanopartículas magnéticas entonces es una nanopartícula magnética está hecha de óxido de fierro magnetita y magnamita creo que son los dos que se usan en la producción de nanopartículas magnéticas en este ejemplo tenemos una nanopartícula magnética cubierta por una una capa de azúcar dextran que está conectada y pues esta es nuestra partícula nuestra nanopartícula base la recubierta de dextran nos ayuda a que la nanopartícula tenga mejor interacción que en el cuerpo sea no sea tóxica y que el cristal de de la nanopartícula la parte metálica se mantenga se mantenga unida y no haya un cierto nivel de de liberación de de iones y ya con este recubrimiento este recubrimiento se le pueden hacer modificaciones entonces por ejemplo este recubrimiento se le pueden poner floroforos o se le pueden poner este moléculas para para conectar con otras partes u otras funcionalidades aquí por ejemplo tenemos la biotina que si tenemos un target un lugar donde queremos mandar la partícula que tenga estreptavirina entonces podemos hacer esa conexión entre anonopartícula y su y a donde se dirige también podemos agregar otras moléculas reactivas como las aminas que entonces nos permiten agregar moléculas ya más complicadas como sería por ejemplo una proteína podría podemos decir que esta es una proteína muy bien entonces estas partículas magnéticas con diferentes funcionalidades nos pueden ayudar a la imagenología entonces aquí tenemos un estudio en el que se hace una resonancia magnética sin la nanopartícula y esta nanopartícula una vez que se inyecta y se acumula en el tumor entonces podemos ver que por parte del proceso transversal de relajación si la nanopartícula está acumulada en el tumor vemos una reducción de señal y aquí podemos ver la histología de este mismo órgano de este cerebro y este es un cerebro de rata y de ratón y este podemos ver que pues si la imagenología nos da específicamente donde tenemos el tumor y estas partículas son más o menos de este tipo son más o menos de este tipo ya que tienen tanto la parte magnética que nos permite hacer resonancia magnética como un fluoroforo que nos permite observar fluorescencia entonces tenemos primero nuestra resonancia magnética y una vez que abrimos la idea sobre este estudio era tener también una manera en que ya que se fuera a hacer una intervención pudiera haber imaginología sobre al momento de hacer la intervención entonces esto es lo que tenemos aquí en este modelo el tumor está compuesto de células que expresan el GFP entonces nuestro canal de GFP es este y nuestro canal de nanopartículas es el CF el GFP es el BE entonces lo que tenemos y esta es la histología lo que tenemos aquí es que donde está el tumor como esas células expresan GFP pues tenemos fluorescencia y como las nanopartículas se acumulan pues tenemos una colocalización de esa fluorescencia este es un estudio relativamente no de los primeros pero de hace ya unos años entonces sobre esta idea de usar nanopartículas magnéticas la imaginología pues empieza a mejorar el campo entonces esto es un diagrama que ya les había enseñado donde el uso de diferentes este átomos nos ayuda a mejorar la el contraste aquí podemos ver que el R2 es nuestra medida de contraste y parece que esta combinación de nanopartículas nos da el mayor contraste entonces si comparamos el contraste de esta nanopartícula con el contraste de una partícula como la que existe como la partícula que se usó en este estudio que mencioné primero pues podemos ver una mejoría en el contraste cuando se estudian células que expresan un receptor hacia el cual están dirigidas las nanopartículas en el receptor HER para el Herceptin y este entonces aquí está la comparación de qué pasa cuando tenemos las nanopartículas de primera generación si uno quiere nuestras nanopartículas de segunda generación pero sin el ligando para el receptor HER y cuando tenemos tanto nuestra mejoría de contraste como una administración dirigida de esta partícula pues tenemos un mejor contraste para la imaginología muy bien otro uso de las nanopartículas es para la administración de medicamentos aquí podemos tomar el ejemplo de las nanopartículas que se llaman mesoporosas de sílice entonces aquí vemos como se pueden sintetizar estas partículas se hace una micela que produce unos canales y dentro de estos canales con sílice se forma la nanopartícula y al remover el surfactante nos queda una nanopartícula con poros y estos poros aquí tenemos una tomografía una un TIE una microscopía de transmisión electrónica donde podemos ver tanto la fase donde se ven los canales hacia adentro y por arriba los canales igualmente entonces pues esta es nuestra nanopartícula mesoporosa y aquí podemos ver un esquema de cómo se puede usar esta nanopartícula para una administración no solo dirigida sino también de larga duración entonces si nosotros en los poros ponemos nuestra molécula de interés o que en este caso podría ser un medicamento y entonces generamos un sistema en el que este medicamento se mantiene dentro del poro hasta que lo liberemos aquí un ejemplo sería usar un usar un puente de de un enlace de azufre que una vez que se se libera el enlace de azufre por ejemplo y se liberan estas moléculas tapón podría decirse entonces se libera la molécula que estaba en los poros y pues se hace una liberación de medicamento más prolongada este vamos a ver los ejemplos aquí tenemos una partícula diseñada a partir una vez más de la estructura nanoporosa en la que se pone una la un medicamento que se llama gemcitabina y pues es soluble en agua entonces se queda dentro de los poros y esta nanopartícula se cubrió con una membrana lipídica de dos capas para poder también incluir la otra droga la otra el otro medicamento el aclitaxin entonces aquí tenemos una nanopartícula que tiene como propósito administrar dos medicamentos para estudiar su sinergia y tenemos también las moléculas de polietilinoglicol que ayudan a la a la circulación de la nanopartícula en el cuerpo entonces la idea es que nosotros podamos circular estas partículas y liberen el medicamento entonces aquí podemos ver una comparación de cómo se reduce si no si no usamos nuestro control de solución salina crece el tumor en cambio nuestra nanopartícula que que administra medicamento pues hace que no crezca el tumor dentro de de nuestro modelo y bueno aquí tenemos diferentes comparaciones tenemos el el medicamento por sí solo tenemos una formulación que ya estaba en este cuando se hizo este estudio en en pruebas clínicas y este tenemos diferentes comparaciones diferentes combinaciones del bueno más bien tenemos la partícula solo con uno de los medicamentos y la partícula con ambos medicamentos entonces podemos ver cómo la sinergia es posible a través de este sistema y otro sistema interesante que yo quería enseñarles es un sistema que está en el que la administración prolongada es a base de TH entonces aquí tenemos una formulación muy similar nuestra partícula porosa tiene una cobertura tenemos nuestra molécula de polietilín y el alcohol y esta está ligada a un azotiofólico para que sea una administración dirigida y en este caso como nuestra cobertura es susceptible a cambios de PH cuando baja el PH se libera el medicamento entonces lo que sucede es que en las vesículas de endosoma o lisosoma donde el PH baja cuando entra la no partícula en estas vesículas se libera el medicamento lo que podemos ver aquí y tenemos un ejemplo de una vez más diferentes controles y como la administración y la administración dirigida mejoran lo que se obtiene como resultado en un modelo de ratón en el que se hizo un inserto heterólogo muchos de estos modelos son así y bueno vamos también a presentar un poquito sobre la detección de biomoléculas aquí tenemos otro esquema que se desarrolló sobre el cual pues una vez más ya estamos viendo cuáles son las o cómo se desarrollan estas partículas tenemos nuestro núcleo tenemos una cobertura y tenemos una molécula que nos ayuda a dar funcionalidad entonces en este caso queremos hacer detección de diferentes proteínas cada una de estas proteínas tiene una relevancia médica entonces desarrollamos nuestras nanopartículas con diferentes anticuerpos hacia estos antígenos y entonces mezclamos con en este caso se hizo con plasma primero un plasma control y luego un plasma de pacientes y la parte la parte interesante del uso de nanopartículas magnéticas es que la separación se puede hacer simplemente a través de esa propiedad magnética una vez que separamos y limpiamos las partículas lo que obtenemos pues son nuestras nanopartículas con las moléculas las proteínas de interés a las que se les puede hacer una espectrometría de masa para saber si están o no están presentes y así poder hacer un tipo de diagnóstico o como decía también se puede usar este tipo de detección para estudios mecanísticos y aquí tenemos otro ejemplo en este caso es detección de ADN tenemos un sistema dual de partícula donde una de nuestras partículas se le pone un ADN complementario al que queremos encontrar y además otra forma de ADN en exceso y esta forma de ADN en exceso tiene su complemento esta es una nanopartícula de oro luego tenemos nuestra nanopartícula magnética a la cual le ponemos también un complemento a ADN que queremos encontrar entonces una vez que mezclamos nuestras dos nanopartículas con el ADN que queremos encontrar entonces podemos ver que se junta el ADN de interés y junta las dos partículas a través del magnetismo de la partícula magnética separamos y entonces también ya que tenemos esa separación separamos la partícula magnética y vamos a separar este complemento ¿por qué? este es lo que se le llama el código de barras ¿por qué? porque lo que vamos a tener de ADN de interés es muy poco pero este código de barras ADN código de barras nos va a ayudar a amplificar la señal entonces lo que podemos ver es que se pueden hacer detecciones de este ADN de código de barras hasta 500 septomolares es una concentración muy baja y esta es una capacidad de detección similar a la del PCR y finalmente aquí tenemos otro ejemplo más en forma a lo que es en el medio de detección de biomoléculas se conoce como el ELISA la prueba a través de catálisis enzimática tenemos nuestra proteína de interés nuestro anticuerpo con la enzima y entonces hacemos catálisis y lo que se propuso en esta investigación es algo similar pero en vez de que sea catálisis tenemos nuestra nanopartícula y se liberan los átomos de esta nanopartícula para generar un estudio cromogénico entonces esto lo que nos va a dar es una amplificación de señal mucho mejor que la de la enzima y además nos permite controlar esa amplificación porque la amplificación va en base al tamaño de la nanopartícula porque depende del número de átomos de la partícula entonces eso es detección de biomoléculas y finalmente les platico un poquito de como decía usar la nanopartícula específicamente para atacar el tumor para hacer la terapia directamente en este caso hablamos de cáncer del tumor uno de los ejemplos es uso de fototerapia con nanocápsulas de oro pues la fototerapia es cuando se usa un cierto una cierta longitud de onda de luz para generar calor y nos causan hipertermia sube la temperatura todas las células y no pueden mantenerse con vida entonces lo que tenemos aquí es un ejemplo de cómo se generan estas nanocápsulas tenemos un núcleo de óxido de silicio y ponemos unos cristales de oro y entonces crecemos los cristales hasta que se funden y se forma nuestra cápsula que recubre el núcleo de óxido de silicio entonces a diferencia de una nanopartícula sólida de oro las propiedades espectrofotométricas de esta partícula son muy diferentes porque estamos ahora hablando de que los átomos tienen un confinamiento cuántico mucho más pequeño que una partícula sólida porque es solo la capa de la cápsula entonces lo que hace es que estas nanopartículas responden mucho mejor a las multitudes de hondra infrarrojas que son las mejores para hacer fototerapia entonces podemos ver aquí por ejemplo como en un cultivo de células si nosotros hacemos la fototerapia sin las nanopartículas pues no hay ningún efecto con las células pero una vez que las nanopartículas están dentro de las células y nosotros hacemos nuestra fototerapia entonces las células mueren este es un indicador de viabilidad encima está quiere decir que tenemos células muertas y este es un indicador de permeabilidad lo cual nos dice que las células que murieron están permeabilizadas lo cual se da a partir de la necrosis por ejemplo de hipertermia es a través del magnetismo ya hemos hablado de las nanopartículas magnéticas entonces si se acumulan dentro del tumor y nosotros en esa área implementamos un campo magnético alternado generamos cuando se relaja la nanopartícula genera calor y entonces tenemos un nivel de hipertermia finalmente pues muchas de estas tecnologías y esquemas se pueden combinar en una área que se llama área teranóstica que significa combinar diferentes formas de terapia y diagnóstico entonces aquí tenemos una nanopartícula que se desarrolló recientemente que combina diferentes modalidades de imaginología y diferentes modalidades de terapia entonces esta nanopartícula se hace a partir de la molécula ER797 y se recubre con el metileno glicol y entonces tenemos nuestra nanopartícula y aquí podemos ver un ejemplo en cultivo celular que con dilución salina no tenemos ningún resultado cuando usamos solo láser sin nanopartículas no tenemos ningún resultado cuando usamos este las nanopartículas esta molécula ER797 tiene propiedades quimioterapéuticas pues si tenemos una reacción pero no completa de una reacción tóxica de las células y finalmente cuando combinamos la quimioterapia con el láser con la fototerapia entonces ya tenemos un efecto mucho mayor y aquí podemos ver esta combinación de imaginología esta molécula tiene un nivel de fluorescesia en el espectro infrarrojo entonces podemos hacer nuestros estudios de fluorescencia y aquí nos muestra que donde se acumula la mayor señal es donde está nuestro tumor y cuando se usa terapéuticamente podemos ver que cuando combinamos la nanopartícula con el láser y un cierto nivel de incubación tenemos el mejor resultado para prevenir el crecimiento de tumores y bueno finalmente hablando un poquito de COVID-19 ustedes ya se imaginarán que donde hay un mayor uso donde puede haber un uso de estas nanopartículas inmediato es en la detección de biomoléculas entonces sobre todo para las pruebas que se quieren hacer en inglés se llama point of care que son pruebas que se hacen en el lugar directamente con el con el paciente sin que se requieran muchos equipos especializados entonces aquí lo que podemos ver es un esquema para el desarrollo de un de un sistema de diagnóstico por flujo lateral es lo que conocemos como las pruebas de embarazo pero en este caso está basada en nanopartículas de oro que están que tienen un anticuerpo contra los anticuerpos humanos y entonces lo que tenemos es también una de las proteínas del virus SARS-CoV-2 en nuestro análisis y también tenemos este otro anticuerpo contra el anticuerpo de la nanopartícula para como un control entonces lo que sucede es al momento que nosotros ponemos nuestro plasma las nanopartículas se adhieren a los anticuerpos y si este anticuerpo es contra el virus entonces se adhiere a esta parte de la parte analítica y pues también para saber que el nuestro nuestro sistema funciona tenemos el control entonces como una prueba de embarazo lo que tenemos es que si el control es correcto y nuestra prueba existe entonces tenemos positivo si la prueba no existe y el control es correcto tenemos negativo si el control no funciona entonces la prueba no es válida y lo que se vio en este estudio más reciente es que es posible hacer este tipo de pruebas aquí tenemos este 14 pacientes de los cuales solo uno se obtuvo un falso positivo y 5 pacientes de COVID de los cuales todos se obtuvo un resultado positivo digo es poco lo que se ve pero pues es un inicio y la ventaja de usar las no partículas de oro es que no se requiere ningún tipo de molécula cromográfica o fluorescente simplemente la acumulación de las no partículas como les había enseñado las no partículas tienen una banda de absorción visible entonces la acumulación de nanopartícula nos genera nuestra banda de problema simplemente quería terminar enseñándoles un resumen de las diferentes nanopartículas que son relevantes clínicamente o sea estos son los tipos de nanopartículas de las cuales ya han sido aprobadas para uso clínico ya sea en Estados Unidos o en Europa y pues para generar nanopartículas de uso médico pues tenemos un proceso en el que primero definimos qué tipo de nanopartícula queremos luego hacemos diferentes pruebas y optimizamos la síntesis y la producción de la partícula hacemos nuestros estudios en vivo y esto nos ayuda a mejorar el diseño y finalmente si tenemos una partícula que pueda usarse para estudios clínicos pues hacemos una incrementación de la producción y como decíamos hay diferentes propiedades de las nanopartículas que son útiles para su uso y todas estas propiedades son las que podemos ir modificando sistemáticamente para obtener el mejor resultado para concluir les quiero mostrar este esquema sencillo pero a mí este esquema me gusta porque nos da un poquito de información sobre la historia de la nanotecnología primero empezamos generando materiales pequeños y simplemente queríamos ver qué pasaba con esos materiales una vez que los vamos este entendiendo mejor entonces ya podemos hacer una segunda generación de materiales que son más sofisticados que en este caso pueden hacer una administración dirigida y que circulan por el cuerpo de mejor manera y finalmente ya sobre eso podemos llegar a una tercera generación que son materiales inteligentes que responden a algún estímulo de un sistema biológico que es un estímulo que viene por ejemplo de algún tipo de enfermedad entonces estamos yo creo en mi opinión en esta transición y lo que sigue es encontrar cómo esta tercera generación de partículas puede ser usada en el área clínica entonces pues mis conclusiones son que el uso clínico de nanopartículas es una realidad se ha hecho y estamos en desarrollo y podemos sistemáticamente estudiar estos nanomateriales sofisticados y en especial las nanopartículas para mejorar el desempeño y expandir su uso en aplicaciones médicas realmente pues hay gran potencial en la nanomedicina y todavía hay muchos retos y podría dedicarme otra hora a hablar de los retos pero pues también es un tema muy interesante y hay oportunidades de descubrimiento para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades para hacerlo más sofisticado digo como les decía el ejemplo más sencillo es simplemente la quimioterapia contra administración de medicamentos dirigida es mucho mejor no tener que circular los medicamentos por todo el cuerpo sino directamente a donde tienen que ir pues bueno eso es todo de mi parte vamos a la parte de las preguntas entonces pues estoy con ustedes para la parte de las preguntas listo lo siento lo siento por ese ruido horrible que tuvieron que escuchar este perfecto Santiago siempre es un placer escucharte y bueno y escuchar más de tu trabajo pues es un placer doble en mi opinión también también te quería bueno obviamente te quería felicitar por el seminario siempre encuentras la manera de explicar temas complicados al público en general es decir logras comunicar efectivamente a gente que no somos expertos y pues bueno fíjate que tenemos pocas preguntas por parte de la audiencia supongo que ahorita van a empezar a llegar pero en lo que llegan te quería hacer un par de preguntas personales claro pero una cosa que a mí me llama bastante la atención es la multidisciplina en la cual se genera el área de los biomateriales bueno de las nanopartículas en particular por ejemplo uno pensaría que generalmente la nanotecnología pues vendría de parte de los químicos pero por ejemplo has remarcado el papel que tiene el conocimiento de la física por ejemplo ya que con la física pues permites o tienes maneras de interactuar con esas nanopartículas de manera específica pero también por ejemplo tienes hay ciertos componentes biológicos que son bastante interesantes por ejemplo cuando eres capaz de inmovilizar una proteína pues logras que tu nanopartícula ahora tenga la función que tiene esa proteína que estás inmovilizando entonces esa parte de la multidisciplina siempre da frutos interesantes pero te quería preguntar desde tu perspectiva de químico ¿qué tan difícil ha sido entrarle a otras áreas o tu formación te permitió o te dio lo suficiente para que pudieras combinar física biología y química también? pues la verdad Jorge tú sabes exactamente cuál es uno de los mayores retos sobre todo para los que están en esta rama que es la parte multidisciplinaria entonces uno se tiene que volver realmente no un experto sino alguien que sabe lo suficiente para poder recurrir a los expertos cuando es necesario en diferentes temas entonces mi formación realmente ni siquiera es una formación química es una formación de ingeniería química y si tuve un enfoque en la parte biológica entonces la parte como mencionas de la física y la química de síntesis es en donde mientras yo hacía mi investigación en la universidad de Rice donde yo tuve el mayor de los retos platicaba con uno de mis profesores y decía es que esto es muy difícil porque a veces siento que hay cosas que son muy básicas para un químico que yo apenas estoy aprendiendo y sí el profesor me dijo sí pues es el reto el reto es encontrar la manera de no reinventar la rueda porque los químicos ya saben lo que hacen pero también tener la capacidad de aplicar diferentes áreas de conocimiento a un trabajo multidisciplinario y aquí es donde yo digo que es el reto pero también la satisfacción de poder colaborar con otras personas de otras disciplinas y contribuir uno su parte experta pero también aprender de las otras partes porque muchos de estos trabajos o sea sobre todo si ves varias de misitas que son de las revistas de más alto impacto todos estos trabajos se hacen de manera multidisciplinaria porque el químico se dedica a la la síntesis el físico nos ayuda con la caracterización el biólogo nos ayuda con las pruebas este con las pruebas las pruebas in vitro y el médico nos ayuda con las pruebas in vivo entonces es todo un conjunto de expertos que se unen para generar realmente conocimiento muy interesante sí fíjate que justo este comentario que acabas de hacer lo voy a lo voy a convertir en una invitación fíjate que desde nuestra área nosotros pues trabajamos algo llamado bueno que llamamos la bionanotecnología que prácticamente tiene los mismos objetivos de la nanotecnología pero en donde la materia prima digamos generalmente son componentes biológicos en particular proteínas entonces pues tratamos de darle funciones nuevas a estructuras pues que ya existen que ya sabemos que tienen esa propiedad de autoorganizarse a lo mejor que ya tienen por ejemplo en el caso de los virus que tienen un tropismo o sea que ya son capaces de ir a una línea celular en particular y por lo tanto sospechamos que pueden liberar de manera controlada y específica algún fármaco etcétera pero ahorita viendo tu seminario yo veo que tienen o sea desde el punto de vista de la nanotecnología sin componentes biológicos hay herramientas a las cuales no podemos acceder con componentes biológicos por ejemplo esta propiedad del magnetismo o la propiedad a lo mejor de la fluorescencia o de tener una partícula que puedas modificar o excitar con infrarrojo o con cambios en PH o sea me parece que a lo mejor nos estamos perdiendo de un arsenal digamos de herramientas interesantes que por eso te decía que quería convertirlo en invitación que a lo mejor podríamos combinar con los componentes biológicos para dar resultados bastante más interesantes y solo como ejemplo pues la prueba que acabas de presentar del coronavirus del SARS-CoV-2 en donde pues tienes un componente ahí tienes una inmovilización de proteínas tienes un componente biológico que son los anticuerpos hay una manera de ver la acumulación de estas partículas nanopartículas de oro entonces creo que esto pues se convierte como en una invitación a los colegas que están en el área bio de interactuar o conocer o sumarle herramientas digamos al arsenal de herramientas que ya tenemos si 100% y además para aquellos que están en el área bio con intereses de incorporar materiales inorgánicos algo que es ya una realidad es que hay muchas empresas que se dedican a generar materiales nanométricos de nanomateriales de manera comercial para uso inmediato en biología entonces definitivamente acercarse a los colegas en las áreas de desarrollo de materiales para entender cuál es la mejor el mejor esquema para la aplicación que se busca y de igual manera también estar conscientes de que las opciones comerciales de nanopartículas existen y que no es realmente o sea la limitante que podría ser el entender y tener la facilidad de hacer la síntesis si esa limitante es difícil pues existen opciones para que se adquieran las nanopartículas ya listas para su uso en aplicaciones de biología claro perfecto tenemos una duda una pregunta de Elizabeth Colín que nos dice además de la permeabilidad del tejido cancerígeno ¿qué otras formas hay para hacer que estas nanopartículas sean tejido específicas? pues es parte del esquema es funcionalizar la nanopartícula con algún antígeno o algún anticuerpo entonces tenemos dos opciones ponemos el antígeno que dirige hacia un repuntor de un tejido específico o ponemos el anticuerpo que nos dirige a a un antígeno en algún tejido entonces una de las dos obviamente esa es realmente la idea entonces por ejemplo hay varios ejemplos durante el seminario donde mencioné por ejemplo la partícula que libera tiene liberación prolongada de fármaco a través del pH también incluye una molécula de ácido fólico para dirigir a tejido cancerígeno y de estas maneras pueden dirigir a tejidos también de otros tipos y en general la biodistribución de la nanopartícula es una propiedad de la misma nanopartícula entonces esto es uno yo mencionaba que hay muchos retos uno de los retos es encontrar la mejor manera de biodistribución a través de la inyección intravenosa entonces realmente la biodistribución de la nanopartícula si no está dirigida a ningún tejido termina siendo renal y hepática en su mayoría entonces pues sí este es uno de los retos por eso los estudios se enfocan más que nada en tejido cancerígeno porque es más fácil de diferenciar de los otros tejidos pero por ejemplo diseñar nanopartículas dirigidas a tejido sano pero que pueda diferenciar entre tejido hepático pulmonar o tejido corazón ese es realmente un gran reto que pues está al aire y ese es el reto de la biodistribución de nanopartícula claro tenemos una pregunta que es bastante similar creo que ya ha sido respondida que dice la nanopartícula lleva un receptor específico para no dejar el medicamento en cualquier parte del tejido me parece que ya la discutimos en su mayoría pero bueno si quieres hacer un comentario adicional sí es lo que yo mencionaba si les comparto otra vez para enseñarles nada más lo que yo mencionaba ya en la conclusión que es esta generación estas diferentes generaciones de nanomateriales empezamos con el nanomaterial base en la primera generación y nuestra segunda generación incluyen materiales que contienen específicamente a la molécula como decía un anticuerpo o un antígeno o alguna molécula pequeña que ayude a dirigir a la nanopartícula a un tejido específico o a un área específica del cuerpo entonces sí ese concepto es realmente más que algo nuevo yo diría que ya es algo bastante bastante normal bastante normalizado en el diseño de nanopartículas que realmente parte de la multifuncionalidad es que se busque un receptor que pueda dirigir la partícula para la aplicación que uno necesita sí fíjate que ahorita que estabas hablando de esto de las generaciones bueno en esta última diapositiva que acabas de mostrarnos me recuerda bastante a los objetivos de la biología sintética en cuanto a que pues primero necesitamos un andamio un material o algo que ya tenga cierta estructura cierta estabilidad que ya se pueda ensamblar que ya se pueda autoorganizar para después darle una función que me atrevo a decir que sería como esta segunda generación y al menos en sistemas biológicos en mi poca experiencia el paso más difícil a lo mejor es pasar de la segunda a la tercera es decir donde ya esperas que exista un estímulo que te permita al cual puedas responder selectivamente eso al menos en sistemas biológicos nos ha costado algo de trabajo resolver o no resolver controlar eso creo que es un poco difícil en sistemas biológicos bueno no sé tú a lo mejor tienes una perspectiva distinta estoy no estoy de acuerdo desde la perspectiva de nanotecnología que es lo que yo yo estuve viendo la investigación en RISE el el si es un reto porque por ejemplo mi investigación específicamente en RISE era sobre la interacción de nanopartículas con las células entonces les voy a buscar aquí tenía yo un una publicación donde viene como bastante no a ver voy dos segundos una publicación que les quiero enseñar para explicarles un poquito a lo que me refiero aquí está entonces voy a compartirles mi pantalla este ok entonces aquí podemos ver que por ejemplo en lo que se refiere al a la aquí está en lo que se refiere al proceso de este es específicamente sobre oncología ¿no? el uso nanopartículas en oncología entonces tenemos diferentes fases de interacción entre nanopartícula y sistema biológico humano podría decirse entonces como mencionaba la parte de la biodistribución es importante yo en mi investigación me enfocaba en esta parte en el tráfico intercelular de las nanopartículas y sobre todo que el isosoma y estos sistemas de endosoma están relacionados al proceso de autofagia entonces estudiar todas estas interacciones es importante para saber cómo interactúa la nanopartícula con el interior de la célula y en referencia a lo que tú mencionabas de las dificultades de esa segunda contra tercera generación uno de los retos por ejemplo que para mí eran importantes es que uno estudia una interacción de nanopartícula con un tipo de célula específico y resulta que otro tipo de célula tiene una respuesta completamente diferente a esa misma nanopartícula entonces ese es el detalle es difícil generalizar un estudio o generalizar un resultado a todo tipo de células y sobre todo eso es lo que en mi experiencia sucede con la nanotecnología que muchas de los o sea el desarrollo de una nanopartícula termina siendo un desarrollo demasiado específico para un tipo de enfermedad muy específico para un tipo de célula cancerígena muy específica y entonces pierde generalidad y pierde impacto sí bueno a ver te leo un par de preguntas y ahorita te hago un comentario al respecto por aquí Mayra Mejía nos pregunta ¿cómo se degradan o desechan las nanopartículas una vez que cumplieron su función? depende de la nanopartícula eso es en base a la biodistribución no dice mitad bueno pero o sea realmente lo que sucede es que como mencionaba al momento que son inyectadas en el sistema vascular se acumulan en ya sea en el sistema real o en el sistema natural entonces hay células del sistema hepático que retienen las nanopartículas y de alguna manera son liberadas a través del sistema renal del hepático al renal o directamente renal o algunas se mantienen dentro de las células y pueden si son materiales degradables o sea materiales que el cuerpo puede degradar poco a poco se degradan si no lo son pues ese es uno de los retos específicamente ligado a la biodistribución es que como no se han hecho un número grande de estudios clínicos de diferentes formulaciones de nanopartículas no sabemos realmente sabemos tenemos una idea de cómo se 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 liberan las partículas después de su uso como mencionaba a través del sistema hepático renal pero lo que no tenemos es una idea de qué pasa con las nanopartículas que no son tan fáciles de degradar a largo plazo porque no se han hecho estudios clínicos donde una persona se estudie que tenga nanopartículas en el en su hígado por un largo tiempo es posible que sean inocuas y puedas vivir con nanopartículas en tu cuerpo y es posible que no entonces esa es parte del reto es entender realmente la biocompatibilidad de la nanopartícula a largo plazo y algo que es cierto en el estudio de nanopartículas es que ciertos materiales que de alguna manera pensamos que eran inocuos porque no generaban ningún daño resulta que si generan un cierto daño y solo no estábamos estudiando los marcadores correctos entonces poco a poquito se va aprendiendo diferentes resultados de diferentes materiales aunque ya sean materiales que se hayan usado por 20 30 años si fíjate que tenemos una pregunta bastante relacionada que creo que también ya se respondió parcialmente que dice es de Arelie a la vez que dice puede haber una acumulación de nanopartículas y si es así podrían provocar daño en diferentes órganos o sistemas si eso es precisamente eso por ejemplo se ha estudiado desde el punto de vista de nanopartículas en forma de contaminación por ejemplo hay muchos estudios las nanopartículas en general la acumulación de nanopartículas si pueden generar problemas intracelulares y a nivel de órganos lo que se observa sobre todo es la generación de especies de oxígeno reactivas dentro de la célula cuando hay contacto con ciertos tipos de nanopartículas entonces por ejemplo uno de los estudios que se hace más a fondo es el estudio de lo que sucede con el sistema respiratorio cuando inhalamos partículas entonces en el ambiente sobre todo por ejemplo graves el de la ciudad de México en el ambiente hay partículas de todo tamaño pero dependiendo del tamaño tienen diferentes efectos en el sistema respiratorio entonces hay gente que se dedica directamente a estudiar cómo nanopartículas ambientales afectan el sistema respiratorio y otros sistemas del cuerpo humano de hecho una de las citas la primera que pongo en la presentación una vez que la tengan disponible pueden acceder a esa cita habla precisamente de los diferentes daños que pueden causar nanopartículas que se generan de uso humano pero que se encuentran en el ambiente el daño que le pueden causar a diferentes partes del cuerpo perfecto y pues ya no tenemos más preguntas pero bueno nada más para finalizar te quería preguntar normalmente el empleo de nanopartículas ya sea con fines diagnósticos o incluso simplemente como un marcador digamos para estudiar algo desde la ciencia básica pues va acompañado también de una instrumentación pues bastante especializada es decir necesitamos instrumentos que nos permitan estimular las nanopartículas observarlas caracterizarlas qué tan accesible es en términos digamos de instrumentos de laboratorio esta tecnología o sea podríamos pensar que en México en un futuro cercano pues podríamos tener algún aporte importante en nanotecnología pues yo diría que sí realmente ahí la parte que nos ayuda es que con el avance en nanotecnología también viene un avance en los sistemas de caracterización entonces por ejemplo hay sistemas de caracterización de tamaño y potencial de superficie que se llama que son los sistemas de dynamic light scattering o difracción de luz dinámica que es un sistema relativamente fácil de usar relativamente fácil de implementar y sin mucho costo digo creo que el aparato cuesta aproximadamente unos 100 mil 200 mil dólares que bueno suena como mucho pero en cuanto a instrumentos no es nada grave y este entonces por ejemplo pero aquí el detalle es realmente aquí es donde yo yo mencionaría la importancia de la de la inter del proceso interdisciplinario porque donde realmente es más difícil instrumentalmente el estudio de la nanotecnología es en cuanto a la caracterización entonces por ejemplo para una buena caracterización de la nanopartícula necesitas una serie de estudios que pueden ser desde el que mencionaba de la difracción hasta este microscopía electrónica este rayos X este para estudios de cristalinidad hay muchos estudios que se pueden hacer para realmente garantizar que tienes la nanopartícula que tú crees que tienes entonces aquí un sistema de colaboración tanto dentro del país con los diferentes este laboratorios que tienen acceso a los sistemas más complicados y con el extranjero para que si se hace una formulación de nanopartícula o si se tiene una idea de un proyecto de nanopartícula se pueda colaborar con las personas que tienen la facilidad de hacer la síntesis y la caracterización y entonces ya teniendo el material listo se puede entonces empezar a hacer los estudios biológicos ahí es donde en mi opinión digo si lo que es es la falta de recursos para que cada laboratorio tenga sus instrumentos pues la realidad es que si ya estamos haciendo buenos estudios biológicos y de biología sintética en México incorporar nanotecnología y valernos de colaboraciones para que las partículas se desarrollen a manera de colaboración y los estudios biológicos se hagan en México entonces si se puede generar estudios de nanotecnología a corto plazo y a largo plazo ir adquiriendo en diferentes laboratorios los materiales de caracterización que se puedan compartir dentro del país sí pues mira al respecto comentar que existe algo llamado laboratorios nacionales que son laboratorios que tienen equipos especializados pero que están a disposición digamos de la comunidad científica y varios de ellos pues tienen instrumentos afines que pueden servir para este tipo de caracterizaciones pues bueno pues por ahí no sé dónde pues pero creo que existe un catálogo de estos laboratorios y bueno es una pues manera digamos de sortear esta dificultad de acceso a los instrumentos pero también me gustaría contrastarlo con el último ejemplo que pusiste de la prueba del COVID similar digamos a una prueba de embarazo en donde tienes a simple vista puedes ver digamos de una manera rápida y confiable pues si si eres positivo o no o sea ese es una un ejemplo digamos de que pues la instrumentación no siempre es limitante y como acabas de mencionar tal vez es limitante en la parte de la caracterización pero no por ejemplo cuando ya se lleve a la clínica o al diagnóstico está buenísimo esa 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 implementación y pues me parece que es todo Santiago bueno tengo aquí otro otra pregunta ya es la última dice Anaí Paredes muchas gracias por compartir estos temas no solo es de gran importancia para quienes están involucrados en temas de ciencia sino también para el público en general pues es un gusto saber que se hace ciencia de este nivel en México bueno pues era era más bien un comentario y pues muchas gracias Anaí Paredes y pues bueno con eso llegamos al final te agradecemos muchísimo Santiago que estés otra vez con nosotros reitero que es un placer coincidir contigo cada vez y pues bueno siempre siempre trayendo unas cosas bien interesantes que compartir muchas gracias por el webinar y muchas gracias por aceptar la invitación esperemos que ahora que pase este asunto o esté un poco más relajado el asunto de la contingencia pues podamos vernos para pues para otro tipo de actividades claro que sí muchas gracias OpenLab por la invitación y pues para mí es un gusto como dices conectar contigo ya después de todos estos años que hemos hecho y es entonces espero que la comunidad nos podamos seguir viendo a futuro perfecto Santi pues un fuerte abrazo un saludo un saludo también a toda la comunidad que nos ha seguido con frecuencia muchas gracias por seguir esta transmisión recuerden compartir esta y otras transmisiones están en la parte de videos en nuestra fanpage pero también la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que es OpenLab MX recuerden OpenLab MX está así estamos en todas las redes sociales Instagram Facebook Twitter YouTube ResearchGate LinkedIn TikTok lo que se les ocurra ahí andamos también nos pueden seguir en nuestra en nuestro sitio web open-lab.com.mx y en nuestro blog de noticias openlab.noticias.com muchas gracias gracias por todo saludos Santi nos estamos viendo en la siguiente transmisión y pues como siempre un placer transmitir con ustedes nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver